Esta es una descripción gráfica de la 8 2018 que le da parís al J8, dale un like si te gusta Y amigos como están y bienvenidos al canal de TechAndroid Hoy tenemos un video muy interesante Porque te voy a decir cuáles son los peores celulares que no deberías comprar por ningún motivo Y no es que sean malos celulares pero por el precio o incluso por un poco menos Te puede llevar algo mucho mejor En este video no pretendo ofender a nadie solamente a los celulares que son una basura Y si tu lo tienes espero no te ofendas y no dejes tu comentario porque vas a terminar dando pena Porque tras una gran investigación que he realizado durante más de 7 horas Te voy a dar la lista de los celulares que no es que sean malos Pero por el precio puedes encontrar algo muchísimo mejor incluso por un poco menos Entonces aparte de que vas a estar ahorrando vas a tener un mejor equipo Recuerda compartir este video y comencemos El primero de la lista es el Motorola Moto C Plus Y por qué no es su celular recomendable Porque por este precio podrías comprarte un Moto X Play Pero ese es un celular antiguo yo quiero uno nuevo A ver amigo tiene mejores características Se le gana prácticamente en todo y cuesta lo mismo Si hacemos una comparación rápida de estos equipos Tenemos fácilmente que el Moto X Play tiene mejor resolución de pantalla Tiene un sistema operativo inferior pero se va a terminar actualizando Y puede bloquear el botloader y también lo puedes actualizar Este equipo de Motorola Moto X Play es resistente al agua Es mucho más ergonómico y tiene materiales policarbonato Que es igual al plástico del Moto C Plus Contamos en este caso con 2 GB de memoria RAM para los dos casos Y en este caso lo que más importa es el tema del procesador Ya que tenemos un procesador muy bueno Muchos dicen que el procesador MediaTek es bueno Y digo que es media mierda Ese es su nombre hubiera sido mucho más apropiado El Moto X Play tiene un procesador Qualcomm a 2,5 GHz Llega casi a 3 GHz Mientras que el media mierda o el MediaTek disculpa Tiene un procesador a un Quad Core Y el procesador MediaTek de verdad es malísimo Y solamente por 10 euros más aproximadamente 15 dólares Y aproximadamente 8 mil pesos Te llevas un mejor mejor dispositivo en todo aspecto El siguiente equipo es el GX Power 2 Una basura también ok A ver comparando las características que van a estar apareciendo en pantalla 173 gramos, 168 gramos para el Mi A2 2 GB de RAM, muy poco 4 GB de RAM 16 GB de almacenamiento, 32 GB para el Mi A2 Procesador MediaTek, procesador media mierda a 1,5 GHz 4,6 GHz, 4,6 GHz que es mucho mejor a 2,2 GHz Pantene que es HD 1280 x 720, 2160 x 1080 para el Mi A2 4,500 mAh casi que le da una diferencia 3,000 para el Mi A2 pero te puedes comprar el Mi A2 Lite que tiene 4,500 mAh y están casi a la par Materiales plástico barato, materiales aliación de aluminio Listo, con eso te digo todo ¿Cuáles son los precios de estos equipos? Vamos a ver El LG X-Power 2 está a 189 euros Mientras que el Mi A2 Lite está a 164 a 190 es el intervalo de precio Como siempre va a estar apareciendo el conversor abajo aquí en una etiqueta o en una fotografía Para que vean cuánto sería en Chile y en dólares Estos celulares invierten mucho en publicidad pero no es lo que en verdad importa Estamos hablando de que 189 euros es mucho dinero para pagar por un equipo que no tiene pantalla Full HD Y cuenta con 2 GB de memoria RAM Si estuviéramos hablando probablemente en el año 2014 esto sería una opción a recomendar Pero estamos en el 2018 Así que es una opción de verdad que no te recomiendo por ningún motivo El tercer celular es el Alcatel 5B No, no, no voy a mencionar Xiaomi, no soy un fanboy Voy a mencionar el Honor 8 Que es un celular que le diga paliza y cuesta prácticamente lo mismo Y aparte el Honor 8 es un celular más barato Van a estar apareciendo los precios, no sé si ahora o después Pero los voy a poner igual para que vean la diferencia de todo Y por qué yo recomiendo el Honor 8 u otro antes que este Alcatel Que es una vergüenza Y aparte el Honor 8 es un celular más barato Así que ya con eso te digo todo Características, tenemos 159 gramos para el Honor 8 154 gramos, 3 GB de RAM, 4 GB de RAM en el Honor 8 32 GB de almacenamiento, 32 GB de almacenamiento Son expandibles mediante una micro SD ARM Cortex a 1,5 GHz Kirin 950 a 2,3 GHz, cuidado 1500 x 720, pantalla que no Full HD 1920 x 1080, pantalla Full HD Acá si le rebasa 4000 mAh de batería 3000 mAh de batería Materiales aleación de aluminio Policarbonato, el Alcatel 5B Pero tienes otra opción Está a un precio Incluso lo puedes encontrar más barato amigo Por favor, no cometas este error Redmi Note 6 Pro Qualcomm 636 1080 x 2280 resolución 181 gramos, 4000 mAh de batería ¿Quieres mAh de batería? Listo, el Redmi Note 6 Pro mejor opción y se acabó Y no pierdes tu dinero El cuarto equipo es el Samsung Galaxy J8 En celular no recomendarle porque por el precio tienes un Mi 8 Lite Dentro de la misma Samsung tienes una 8 Que es su celular más premium, tiene resistencia al agua y carga rápida Que no lo puedo creer No lo puedo creer, como te están engañando No lo puedo creer, eso de verdad Bueno, me voy a calmar Comparación de características para el Samsung J8 vs el A8 2018 Que están en un precio similar Incluso el A8 puede estar un poco más barato 177 gramos para el J8 172 para el A8 Quadrid RAM, Quadrid RAM para los dos 64 GB, 64 GB Los dos expandiles mediante una micro SD ARM Cortex A53 a 1,8 GHz de 8 núcleos ARM Cortex A73 a 2,8 GHz 1920 x 1080 en el Samsung J8 1080 x 2220 en el A8 El A8 lo repasa dos veces al J8 por razones muy simples Alejación de aluminio, mejores materiales Estamos hablando del policarborato que es un plástico No resistente al agua al J8 El A8 si lo es Tiene la IP68 Tiene carga rápida también El iPhone se estará preguntando que es la carga rápida Lo dijo esa marcial Y bueno, eso sería amigos Ya está claro en las características Yo probé el A8, me encantó ese equipo Y por Amazon lo puedes encontrar en un precio muy similar De todos modos Van a estar apareciendo aquí los precios de los dos Y eso También te puedes comprar un celular mucho más actualizado El Mi 8 Lite Si, vuelvo con Xiaomi No es que sea fanboy Estoy recomendando celulares de calidad De calidad No celulares que son de publicidad Como tanto al derecho de publicidad el Samsung J8 Que me parece muy lamentable Mi 8 Lite tiene 4GB de RAM Tiene 64GB Qualcomm 660 Un procesador mucho mejor que el ARM Cortex Eso ya lo hemos dicho en más de alguna oportunidad La misma resolución de pantalla que el A8 375 mAh Tiene un poquito más de batería Y en los materiales de construcción tiene vidrio y aleación de aluminio Acá no tienes que perder el tiempo No te puedes comprar el Samsung Galaxy J8 Por razones muy obvias Dentro de la misma Samsung tienes el Samsung Galaxy A8 2018 Y si quieres ir por algo con mejor procesador El Mi 8 Lite y se acabó Casi volviendo Y se fue toda la chicha Hola gente de YouTube Hola gente de YouTube Me compré el iPhone C en 2018 Soy un idiota Soy un idiota No amigo, no lo eres Pero existe una mala compra iPhone C 113 gramos de peso 2GB de RAM 32GB de almacenamiento interno 1136 x 640 Una resolución de verdad Pero muy, pero muy Desfasada Muy mala Ah, pero estuviste en un procesador de dos núcleos Que va Bueno, de verdad que no va mal Pero la verdad es que el iPhone C no es un celular recomendable 1642 mAh Este celular va a pasar más en tu cargador Vas a pasar más rato cargándolo que utilizándolo Acuérdate de mí, acuérdate de mí Aleación de aluminio en materiales Un diseño continuista Y no es por desprestigiar a Atos Hace buenos equipos en la gama alta Pero este es una basura Por lo que está hoy en día Y la gente lo sigue comprando Aquí en mi cuadernito de anotaciones Hice toda la lista de los equipos Y estoy investigando bastante rato Así que me merezco un like Porque de verdad es una lista muy buena Muy buena Si te gustó este video Puedes darle un gran like Y suscríbete al canal de tecnología Que está en Chile En Chile, en Santiago Adiós